¿Qué tal? Buenas noches, es un verdadero placer que nos acompañe, le informa Carlos Toledo y estas son las noticias. Una coalición de grupos de defensores de derechos civiles hoy levantó una demanda en una corte federal en contra de la nueva ley de Arizona que permite que las autoridades locales pidan los documentos a gente que sospechan podrían estar en el país sin documentos migratorios. David Stout, el colector de Noticiero, nos cuenta más. Carlos, son siete organizaciones que se incluyeron en esta demanda. Entre ellos está la Unión de Libertades Civiles de América o ACLU, MALDEF o el Fondo México-Americano para la Educación y Defensa Legal y el NAACP o Asociación Nacional para el Avance de Gente de Color. Es la quinta demanda que se ha levantado en contra de la ley SB 1070 desde que fue firmada por la gobernadora de Arizona. Esta es una ley extrema que le da la bienvenida al perfilar racialmente. Viola la primera enmienda, interfiere con ley federal y no es constitucional. Leila McDowell es vicepresidenta de comunicaciones de la NAACP, una de las organizaciones que está incluida en esta demanda. Y ella dice que esta ley es inconstitucional porque interfiere con la cláusula de supremacía que dice que hay ciertos temas que solamente el gobierno federal debe tratar, no los estados. La inmigración es un tema que le pertenece al gobierno federal. Lo que esta ley quiere hacer es volver la policía local, autoridades federales y básicamente agentes de inmigración cuando necesitan estar protegiendo a la gente en contra de criminales. Y eso es una violación de la cláusula de supremacía. Ella también dice que la ley abrirá las puertas al perfilar racialmente, lo cual según McDowell viola la cláusula de protección ecuánime y también la prohibición de cateos y confiscaciones ilegales que hay en las enmiendas 14 y 4 de la constitución del país. También amenaza la seguridad pública porque la gente tendrá miedo de ir con la policía si ha sido víctima o testigo de un crimen porque temerá que podría ser sospechosa de estar en el país ilegalmente simplemente por el color de su piel o el acento que tiene. La señora Ana Gaines, quien representa la organización American Citizens United, un grupo que apoya la ley SB 1070, dice que eso no es cierto. Que violaron alguna ley de tráfico o porque alguien les avisó que estaban haciendo algo, por ejemplo, habían llevado algún asunto que no debían haber llevado. Nada de lo que están diciendo es verdad, es una mentira y me da risa porque hay gente tan cándida que cree todo lo que le dicen. Y mientras la gente sigue protestando la ley en las calles de varias ciudades alrededor de Arizona, otros protestan de maneras distintas. Por ejemplo, hasta ahora hay 19 ciudades que han decidido boicotear a Arizona o que están pensando en hacerlo. Y un grupo de Texas ha pedido que la compañía Frito Lay, la que patrocina el tazón de fútbol americano colegial conocido como el Fiesta Bowl, retire su patrocinio del mismo. Lila McDowell, del NAACP, dice que su organización también ha decidido no realizar ningún evento en Arizona debido a esta ley. Queremos alentar a la gente a tomar acción directa en contra de la ley. Estamos pidiendo a la Liga de Béisbol Profesional a no llevar a cabo su partido de estrellas. Ahí queremos que escojan otro lugar para jugar, un lugar donde no están aprobando leyes de intolerancia racial. Y bueno, Carlos McDowell dice que hay nueve estados más que están considerando leyes similares, pero espera que esta demanda sirva para que la piensan dos veces y dejen de impulsar este tipo de iniciativas que ella categoriza como inmorales y antiamericanas. Bueno, muchísimas gracias David por el reporte.